Bienvenidos a nuestro espacio semanal, nuestro programa La Bisagra. Hoy es viernes 29 de marzo, terminando ya el primer trimestre del año. Usted ya está viendo el título en pantalla. Entre signos de interrogación, ¿cómo y cuándo jugar el resto? Un término que se refiere, por supuesto, en particular al juego de cartas, en esto que se ha convertido en más de una oportunidad a lo largo de la historia argentina, la política argentina, que comprende a todos los dirigentes sin excepción. En esto del juego también se han vuelto evidentemente tiempistas, insisto, toda la clase política. Para tratar este tema, y muchos ampliando este panorama, esta foto, y para saber cómo sigue la película, en esta jornada tuvimos un encuentro, una entrevista que ya está en nuestra página web, con el analista político Carlos Germano, que nos señala que a lo largo de las últimas cinco semanas, a quien podemos llamar una suerte de tercero en discordia, el ex ministro de Economía, Roberto Labaña, ha tenido un crecimiento sostenido en las encuestas. Mientras, en lo que es la dicotomía permanente entre el presidente Macri y la expresidenta Cristina Fernández, sigue estando los dos núcleos más duros, los dos núcleos más considerables en materia de adhesión de votantes. Pero en medio de esto, esto también lo charlábamos con Germano, hay que descartar o no que esta administración, que sabe que en los próximos meses todavía, a lo sumo en este segundo trimestre del año que está por comenzar, todavía comparando con el segundo trimestre del año pasado, cuando los números le van a dar negativo, quizás, a lo mejor, por eso decimos cuándo echar el resto, a lo mejor adelante algunos tiempos, para que quizás los números sean diferentes, que ya seguramente lo van a hacer en el tercer trimestre del año, que coincide con las pasos y en víspera de la elección presidencial. En lo social, en esta misma jornada también, tuvimos un encuentro, una entrevista que también está en nuestra página web con el ombudsman de la tercera edad, Eugenio Semino, a propósito de un fallo de la Corte sobre el tema del impuesto a las ganancias sobre la clase pasiva, y nos preguntábamos con el ombudsman de la tercera edad, que parecía casi una curiosidad, que uno de los tres poderes del Estado que no paga ganancias, uno de los tres poderes del Estado, como es el judicial, que no paga ganancias, toma decisiones sobre si deben o no pagar ganancias quienes forman parte de la clase pasiva. Y también preguntaba yo, esta es la referencia, está como para escuchar la nota, ¿cuándo fue el mejor momento de los jubilados en la historia argentina? ¿Cuándo fue el pico de poder adquisitivo? Se lo adelanto, pero insisto, le invito a escuchar la nota, fue a mediados de los 60. Y por último, como una suerte de bonus track, y un adelanto el próximo 2 de abril, que es el día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas, tuvimos un encuentro y un diálogo con Roberto Kurilovic, un capitán de navío retirado, que en el momento de la conflagración era piloto del super-etandard, piloto naval, de ese avión de origen francés que portaba los misiles Exocet. Y el 25 de mayo de ese año, de 1982, en una incursión, infrigió una de las bajas más significativas que tuvo la Armada Británica, hundiendo un transporte muy importante, el Atlantic Convayor, que hicimos en este diálogo con este marino, este piloto naval, un diálogo que también está en nuestra página web, de algún modo rendir homenaje a todos los veteranos y los caídos en esa guerra. Hasta todos los momentos.